la biblioteca ¿sí, no? ¿qué crees? ¿ya estamos al aire? ya estamos al aire, pero de todas maneras qué nuevas maneras, te digo que mi orden alfabético es preferible por lo menos los encuentro a mí no no recuerdo necesariamente en qué editorial los leí no me suelo fijar de qué editorial son pero si te fijas por ejemplo, si son de filosofía o de matemáticas no me importa, me guío por el autor lo que más me prende a mí es el autor no los temas, están todos revueltos es que estamos platicando de cómo ordenar las bibliotecas y cómo sacar los libros y cómo dejar los derechos, es un tema estamos mejorando el sistema de o el de la biblioteca de Washington exacto, los dos yo te voy a decir por qué lo uso el sistema por editorial y colección la primera razón es que por colección son así a ojo de buen cubero luego luego los localizas en bloquesote exacto a lo bestia no hay modo que te pierdas entonces por ejemplo yo entro bueno no aquí ahora me cambié de escenario porque ya no tengo buena red entonces entras y ves los de historia del fondo pues son todos negros los dice el fondo de cultura económica pues ya sabes dónde están los de historia del fondo no hay no hay pierde pero igual te pasa si si pones juntos los de gredos o lo que sea entonces tú dices bueno yo quiero un libro que sea de Aristóteles y entonces pues obviamente está en gredos pero puede estar en gredos y puede estar en un montón de lugares no pero aquí está aquí está en gredos entonces vengo a gredos y como están de presocráticos a romanos pues me paro por allí en medio veo Platón ya está Aristóteles ya está la metafísica sí pero ¿qué pasa si tienes por ejemplo un libro del mismo Aristóteles pero publicado por la Grecorum Romanorum ah la Grecorum Romanorum está aquí al lado ¿cómo sabes si tienes a todo Aristóteles o a todo Platón? ah porque si sí me acuerdo no no tu memoria entonces no tiene nada que ver con la mía mi memoria es solo de libros yo el resto del mundo lo tengo borrado o sea no 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 por ejemplo en aprenderme el nombre de una persona me puede tardar varios años sin ningún problema con todo y que tenga calle en Polanco con todo y que tenga no si tiene calle en Polanco y está en el librero si me acuerdo dónde es y entonces ya los tienes por colección y ya vas entonces y aparte separas por librero es que mira yo tengo un montón de libros de Heidegger y están en las más extrañas ediciones que te puedas imaginar tengo incluso uno que ya no existe en la editorial la editorial Playade siglo XX sí bueno ahí tengo que es Metafísica y en cambio otros los tengo del fondo tengo uno incluso de la editorial Nova tú te acuerdas de esa cosa sí ahí si mal no recuerdo está ¿qué es pensar? no me atrevería prefiero tenerlos todos juntos aunque estén chiquitos grandotes flacos gordos encuadernados y encuadernar deshojados normalmente están deshojados es sí a mí lo que yo bueno ya te lo he contado yo nada más los voy rayando pero sí por colección y cuando hay un libro que no tiene colección me causa muchos problemas muchos problemas tienes que ir a buscar algunos hermanos de la misma editorial para que no se sienta solo para que no se sienta solo es esa soledad pero incluso cuando vas acomodando por colección es curioso tiene que ver con lo que haces fíjate déjame enseñarte algo por ejemplo aquí aquí tengo libros dedicados a piratas todo esto son piratas son historias de piratería entonces cuando yo estaba escribiendo la novela de sangre y fuego pues todos estos libros aquí llegaron y lo más curioso y eso lo descubrí es que los libros de piratas solo tenían tres editoriales ajá eso es rarísimo una una editorial española que se llama Renacimiento y que publicó una colección entera dedicada a la piratería desde tengo un montón de publicaciones de anarquistas exacto ahí están todos los anarcosos y los otros eran de Valdenar y bueno ya había por ahí algunas cosas menores pero era muy fácil curiosamente se acomodaron solos mira hay un nexo entre el editor que hizo aquello y yo que lo consulto bueno si lo que pasa es que el editor cuando tiene criterio normalmente tiene una política editorial que hace que reúna cosas más o menos afines exacto y es lo que le da su identidad a un editorial ajá y entonces juntarlos es muy sensato pues yo a mí yo seguiré por autores y así puedo agarrar rápidamente localizar a quien ando buscando y tirarlo a la basura este ya no lo quiero este ya no lo quiero por reditorial imagínate no 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 ahora yo ya cada vez eso sí cada vez compro con más cuidado aunque con igual fruición exacto no no con ganas sí pero pero trata de ser más cuidadoso es decir aquel libro que seguramente va a estar conmigo un tiempo largo y eso sí lo puedes más o menos intuir sí bueno sí yo yo también yo no compro libros para alguna eventualidad yo compro libros que seguramente voy a conservar exacto le he leídos o no leídos pero los necesito tener exacto exacto porque eso que dices es el punto crucial hay un momento en que la biblioteca deja de ser el espacio de lectura y se convierte en el espacio de consulta sí eso eso lo hemos platicado y estoy totalmente de acuerdo contigo pero fíjate que hay unos libros y ahí vamos acercándonos al tema hay unos libros que aunque forman parte de una editorial que uno pueda tener muchos de ese editorial y además ser un autor que sigue teniendo mucha importancia para uno cuando uno los ojea están echados a perder y no me refiero a que el papel se haya deteriorado amarillentado lleno de hongos no 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 sino que el discurso ha perdido su actualidad no su actualidad sino que ha perdido su chiste chuchispa y es tristísimo yo esos libros envejecidos no sabes cómo lamento porque veo ahí como cadáveres en mi librero sí sí y a veces los quiero resucitar con mi mejor intención voy los releo y me me expulsa como cualquier cosa pestilente pero eso nada más te pasa con literatura o te pasa también con los libros de filosofía o de otra no me pasa con todo aquí el paso del tiempo sí es inclemente y de manera unánime no no hay nada que se conserve intacto y yo no sé si porque las cosas en sí mismas envejezcan o porque mi sensibilidad va cambiando sin que necesariamente envejezca sino que se vuelve otra y a lo mejor hay sensibilidades para quienes libros que a mí me parecen absolutamente de modé puedan de pronto despertar pasiones furibundas pero de acuerdo con mi real y soberano gusto hay un montón de autores que para mí han periclitado así ya de plano a ver quién es el que peor le ha ido híjole déjame reservarte esa carta mayor para más adelante bueno 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 te cuento de uno hay un fulano que se llama Villiers que fue un escritor simbolista del siglo XIX era muy importante Villiers Ills Adam tenía un libro bueno tenía un libro que yo amaba profundamente el de los cuentos crueles ahí venía un cuento que a mí me dejó delirando pues en la época de la preparatoria y me quedé de verdad muy impactado la anécdota todavía me resulta entrañable pero intenté leerlo y me tropecé con una prosa llena de adjetivos verdaderamente decimonónicos que me hicieron imposible la lectura y ese es uno de los que se han muerto para mí fíjate el cuento que te cuene que te digo es uno que se llama Vera es el nombre de una mujer Vera y imagínate una pareja de recién casados tienen algún título nobiliario por ahí eso es lo de menos unos tipos que se aman y tienen un gran caserón y al poco tiempo de casados ella muere entonces en la cripta que está al fondo del jardín la entierran y después de mucho sufrimiento él se separa del ataúd cierra la puerta de la cripta con la llave y arroja la llave hacia el fondo del jardín hacia el fondo de la cripta se mete a su casa y le pide al mayordomo que despida a toda la servidumbre que se van a quedar ellos dos solos el mayordomo lo hace y la primera cosa más extraña que esta es que en la noche obliga al mayordomo a servirle el plato en el lugar que ocupaba el esposo entonces el mayordomo se va acostumbrando a darle desayuno comida y cena como si estuviera la esposa se va volviendo una especie de costumbre y todo lo que ella hacía el mayordomo lo debe de ir secundando por ejemplo si le gustaba darse un baño de burbujas se llena la tina con burbujas y agua y hay que limpiar la tina para que la señora que está ausente obviamente se refresque cuando quiere pasa así un buen rato hasta que se va creando una atmósfera en la que la costumbre expulsa la ausencia de la esposa y él empieza el protagonista empieza a sentir que la esposa lo acompaña en la cena que la esposa lo acompaña a un lado de la cama porque la obliga al mayordomo a que ponga las planchas calientes en la piecera para que no se vayan a enfriar sus pies etcétera etcétera y todo ese ritual termina en algún momento convocándola y un día ella está sentada a la mesa termina la cena después de una plática más que nada a través de miradas él se levanta ella también y se besan en ese momento él piensa que eso no puede ser y se le ocurre decir es que esto es una alucinación en ese momento ella desaparece y este infeliz se da cuenta de lo deteriorada que está la casa de lo triste y sola que está la casa y empieza a maldecirse por la imbecilidad de haber roto el encanto cuando ya lo había logrado propiciar entonces grita algo así como que dame cualquier señal haré cualquier cosa con tal de estar juntos entonces se escucha un estruendo en la habitación donde duermen él sube abre la puerta entra a la habitación y sobre la cama encima de la colcha está la llave que él aventó en el fondo de la cripta un año atrás y ahí termina el cuento a mí la historia me parece fascinante es buenísima está tan llena de gobelinos y descripciones verdaderamente abigarradas amelcochadas con una prosa horrenda ese es ese es uno de los que se me murió Biller Sin Sadam fíjate ahorita que contabas ese yo te voy a contar uno que me gusta de mayordomos a ver cuéntame ahí te va uno este es de Hearthstone es cortitito hasta me lo sé de memoria un día un matrimonio pobre lee en un periódico que se solicita un matrimonio pobre para regalar una casa llegan y se encuentran con un notario y el notario les dice bueno ustedes son pobres sí bueno miren el señor que vivía en este palacio que era un hombre riquísimo decidió dejarle su fortuna a dos a una pareja con una sola condición que nunca dejen de vivir esta casa y que no corran al mayordomo perfecto dice no pues de aquí somos y la pareja pobre acepta la herencia esta maravillosa de harta lana y casa y toda la cosa y entonces el mayordomo los empieza a torturar y los empieza a torturar y a torturar hasta que descubren que quien les heredó fue el mayordomo está vivo ahí para tenerlos ahí presos exacto la historia es buenísima es buenísima no sé cuál sea la factura en qué estilo esté es una nota de un cuaderno de un cuento que iba a escribir y nunca lo escribió o sea está como contada así como te la dije como un boceto como un boceto el mayordomo los tortura no dice más pues es que esa es una maravilla de historia fíjate qué bueno que quedó en germen quién sabe ya si la hubiera desarrollado a lo mejor la vea recargado con su estilo pero no es extraordinario creo que se ha resistido bien el paso de los años sí es un caso notorio hay un cuento de él que a mí me fascina no me acuerdo cómo se llama a ver si tú me lo recuerdas es un tipo que decide un día decirle a la esposa que va de viaje pero no se va de viaje se muda a la casa que queda a la vuelta en la misma manzana y se disfraza y transcurre el tiempo de los tres o cuatro días que dijo que se iba a ausentar y él no se presenta y deja pasar una semana y de vez en cuando va a espiar a ver cómo se ve la esposa y la ve tras la ventana cabizbaja preocupada haciendo llamadas telefónicas hasta que veo una vez que llega el médico porque por lo visto la esposa se enferma y él siente la necesidad como de ya romper este retiro este autoexilio y pero no se aguanta y la va viendo envejecer porque pasan años y años y años y él siempre espiándola y un día sin ningún motivo llega sube los escalones de la puerta toca y ahí termina el cuento y el el narrador dice que era un exiliado de sí mismo una patria del universo está bonito es una maravilla de cuento del Natanael J hay uno no te acuerdas porque lo debes de haber leído alguna vez seguramente no lo recuerdo me va a llegar y te voy a decir cómo se llama pero ahorita que contabas ese de llega y toca y ahí se acaba hay otro cuento de que tiene ese mismo final y es uno de los cuentos que más miedo me dan y también es un boceto no me acuerdo si este cuento es de Arthur C. Clarke o de alguno de estos pues y dice el cuento era la última sobreviviente de la humanidad estaba estaba encerrada en su casa nada le quedaba que hacer se recarga en el sillón esperando dormir y en eso tocan a la puerta maravilloso la última sobreviviente que bárbaro es buenísimo y tú ese hecho de que toquen en la puerta la verdad es que a mí si se me caen los calzones pero feo no 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 nos vas a llevar a 15 cuadras si construyes bien la escena en la que efectivamente se constata y el lector está convencidísimo de que no hay ningún otro ser humano en el mundo más que ella y en un momento ahí de soledad tocan a la puerta hay algo que mete una intriga pero sobrenatural sobrenatural a mí así de de toquidos es mi cuento preferido pero volvamos a los que envejecen a mí ¿sabes cuáles se me caen de las manos? ¿cuáles? ¿cuáles? ¿comprometida? ah bueno ahí sí pues sí sí pues era es que eran historias demasiado ad hoc demasiado maniqueas el proletariado era bueno bueno los burgueses malos malos y siempre sufrían y pero fíjate que ahí fue porque se trataba de autores que pues se prestaron un poco a la consigna soviética del realismo socialista ajá e hicieron unas cosas horrendas cuando el mundo estaba corriendo por otros causas sí ahora a mí ¿sabes qué me molestaba más? que había como una estética de la derrota que 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 me parece insufrible y y voy a explicar por qué me parece insufrible y pongo ejemplos de estas derrotas a ver fíjate curiosamente por lo menos hablo del caso de aquí de México y de muchos otros países de América Latina la izquierda o no se propuso tomar el poder o decidió que lo mejor que le podía pasar era convertirse en una suerte de conciencia moralinosa de la sociedad entonces para hacer esa conciencia moralinosa de la sociedad no le quedaba más remedio que perder sí porque pues de alguna manera se victimizaba se martinizaba incluso y eso lo redimía y entonces resultaba que si tú perdías ganabas lo cual es una sutil paradoja que yo no he logrado desentrañar pero no solo ganabas sino que ganabas tan rudo que derrotabas a cualquiera mira yo me acuerdo de haber visto Pedro y el capitán esta cosa que creo que es uno de los peores libros de Benedetti esta cosa del torturador que acaba destrozado por el torturando bueno lo estoy diciendo en términos psicoanalíticos pero es algo parecido pero bueno o esta ¿cómo se llamaba? la carta de un padre de un hijo de un padre a un hijo torturado o de un padre torturado a un hijo que iba a ser torturado algo decir fíjate que yo no la no la archivaría tan rápido en lo en lo caduco porque si mal no recuerdo porque la leía hace cuatrocientos años no me acuerdo ya ni del título exacto pero la impresión que me dejó fue que en la literatura tradicional la se presentaba a la víctima pues como víctima y al malo como malo malo y aquí se exploraban también la psicología del malo y la psicología del de la víctima y terminaba uno en una especie como de equilibrio sin saber hacia qué rando pronunciarse se consiguió una especie como de polifonía pero eso pasaba con los que eran buenos bueno pues sí 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 no 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 lo que dice es cierto pero es para los buenos para los malos no por ejemplo mira que ya le pegaste a Benedetti y ahorita yo en desquite le voy a pegar a Germán Gess muy bien yo estoy totalmente de acuerdo pero porque el pobre no ha envejecido muy bien o sea la verdad es que los años ya lo tienen medio artrítico pero tú lees por ejemplo el otoño del patriarca abadón el exterminador yo el supremo el recurso del método todas estas novelas el señor presidente también se sostiene todavía sí 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 y Tirano Banderas sigue siendo una maravilla Tirano Banderas y efectivamente sí te pasa esto porque evidentemente esos dictadores horrendos pues sí son de una maldad verdaderamente inconmensurable pero hay momentos en que te dan como te pasa lo mismo que al escritor te enamoras de tu dictador sí 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 que es lo que dicen de burla de García Márquez con el otro y el patriarca o de cualquiera lo que pasa es que el pobrecito patriarca cada que lloriquea madre mía bendición al varado ajá y cuando lo va uno viendo envejecer por más que haya cometido los peores atropellos hay uno que no sé si te acuerdas que es de los más formidables él siempre se gana la lotería de su pueblo y el método que emplean para que los niños cantores puedan identificar los números que deben de sacar de la tómbola los meten a congelar y entonces el niño tantea y agarra las pelotas frías y las va sacando y él sabe el método por el cual gana el patriarca siempre entonces al final del sorteo necesitan secuestrar al niño claro entonces lo llevan y lo esconden en algún calabozo empieza una búsqueda de niños ya cuando son muchísimos y llegan las cosas a tal grado que hasta la ONU manda a una a una cuadrilla de visitadores a buscar por todos los confines del reino donde están esos niños que ya son cientos y el 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 patriarca le da la orden a uno de sus testaferros de que se los lleve en un barco mar adentro y ahí explota el barco y que se hundan todos entonces el tipo después de haber cometido esta canallada regresa y este otro está en el patriarca está en una cena se le acerca y le dice al oído que ya cumplió con sus órdenes todos los que están presentes saben en qué consistieron las órdenes y el patriarca saca la pistola y lo mata ahí mismo y le preguntan que por qué no y contesta una delicia de frase dice es que hay órdenes que se deben de dar pero no se pueden y lo mata es un pasaje tremendo ahí ahí compruebas que es malo hasta las cachas pues mira yo te voy a contar una de la vida real que le convite a la de García Márquez y esta pasó aquí en Mexiquito pues resulta que la lotería pues no jalaba aquí en México en el siglo XIX por más que le buscaban estaba quebrada bueno tú comprabas un billete no te lo pagaban sacaban billetes dobles pues bueno aquí yo era verdaderamente una catástrofe la lotería inventando ahí en tipo de los birreys y llega Santana al poder y dice señores basta es un buen negocio es un negocio noble para el gobierno lo que necesitamos es una gran administración para la lotería y entonces nombra a la Academia de San Carlos la de los artistas administradora de la lotería y en poco tiempo logran adesentarla es decir se comprometen y convencen a la gente de que no va a haber fraudes vamos y viene el primer sorteo y al sorteo como era cosa nueva y todo iba a salir bien pues va Santana va Dolores Tosta su esposa va el conde de la cortina ese es todo un personaje y todos los demás rifan la cosa y el premio mayor se lo saca el conde de la cortina se saca si mal no recuerdo creo que se saca cincuenta mil pesos que en aquella época pues era una idiotez de dinero no 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 medialías y como la la lotería ya funcionaba pues de inmediato le dan ahí pues unos sacos de monedas de 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 algún metal valioso con sus cincuenta mil pesos bueno pues llega Santana y felicita al conde de la cortina y le dice oiga no me presta cuarenta y ocho mil pesos y a ver niégate a ver niégate a ver niégate pues Santana se llevó cuarenta y ocho mil pesos y los dos mil que le quedaron al conde de la cortina los donó como dote para que se casara una señorita que no tenía un peso para para pagar al marido entonces es que los dictadores tienen tienen ese swing pero te digo que si hay que trabajarlos porque el de el que tengo yo muy fresco es el de el de García Márquez y hay momentos en que uno se enternece porque cuando cuando muere su madre que la manda manda sus restos a recorrer los confines de la patria y el cadáver va apestando y se le va pudriendo y termina siendo nada más una romería terrible a lo largo de aquel país de pesadumbre hay un momento en el que uno se conduele porque la la vivencia que transmite el patriarca de veras es la del la del ofandad y tiene muchos momentos así notabilísimos oye mira nos acaban de mandar un recado que dicen que si te acuerdas de deshoras de Cortázar ah no por supuesto que me acuerdo quien dice esa cosa es uno de mis cuentos favoritos mira pues no dice quien aquí nada más me acaban de pasar el recadín no pues deshoras es un cuento que yo manejo en mis talleres para enseñarles la la más correcta forma de empleo de las diferentes velocidades el resumen la elipsis la pausa y el diálogo están también dosificadas que arman un cuento perfecto porque justamente a los sectores noveles les sucede que lo más importante lo dicen rapidito y lo que es menos importante le dedican párrafos y párrafos y párrafos entonces para hacerles ver la proporción de lo que es la pausa que es la descripción o la reflexión o la digresión y cómo combinarla con el diálogo que te da una velocidad de tiempo real y el resumen cómo se leen en unos pocos minutos varios días en una sola página o la elipsis y de plano no cuentas te lo brincas ahí y entonces un mes más tarde esas diferentes velocidades bien dosificadas producen una obra maestra y el ejemplo que yo tengo es este de Zoras es un escritor que está en la primera página confesando que él escribe porque siempre que escribe se acuerda de su adolescencia de su pubertad más bien porque es un muchachito inverbe y cuando se acuerda de su pubertad se acuerda de su amigo Doro él se llama Aníbal y Doro no es tan importante pero es con quien hace los primeros jugueteos de la pubertad se escapa de su casa se cae en un charco y es importante porque tiene una hermana que se llama Sara un poquito más grande que ellos dos le saca tres, cuatro años pero en esa época son muchos en esa época de la vida la diferencia entre un chiquillo de 11 años y una de 16 pues sí sí es demasiada sí, sí se nota y Aníbal está absolutamente enamorado de Sara y como en esas etapas uno no dispone de su vida los padres deciden cambiarlo de locación llevárselo a otro lado que estudie otra cosa y se divorcian se separan estos amigos y antes de que se rompa la amistad la hermana Sara se casa entonces el protagonista Aníbal pues va contando su desventura porque sí se vuelve a encontrar con Doro pero ya no es lo mismo que antes y entra a la facultad de estudiar no sé qué cosa y un año le da una hepatitis y al otro año consigue entrar en un despacho y pasan los años muy velozmente y un día al salir de su casa de su oficina ve que Sara viene caminando y se encuentra se encuentran y él él inmediatamente la reconoce ella también le invita a tomar una copa ahora que ya son grandes y tienen una conversación extraordinaria un diálogo perfectamente marcado en tiempos en que finalmente ella le confiesa que la vez que entró en la en el baño para obligarlos a que se lavaran bien las orejas por haberse caído en aquel pantano ella sabía los sentimientos de él pero le quería restregar que era chico y como chico que era lo podía mirar por arriba por abajo sin ningún problema y dice ella híjole si hubieras tenido unos dos tres años más quién sabe que habría sido pero como ahora ya somos grandes vienen otras copas y terminan haciendo el amor y uno va viendo asistiendo al momento de la realización de pues de ese amor adolescente que la mayoría de nosotros ha tenido y que no se le hizo nunca que ahí se le hace se le hace al personaje hasta que de pronto tocan a la puerta se rompe el encanto vuelve el escritor a estar frente a la máquina escribiendo y es la esposa que ha aparecido en el relato un esposo horrible con los pies fríos y le dice ¿qué estás haciendo? apúrate ya va a empezar el pato Donald ya está servida la cena y tus hijos quieren ver el pato Donald y en ese momento uno siente que la literatura verdaderamente es una forma de vivir lo que no se puede vivir en esta vida es un cuento maravilloso yo lo leo con alguna frecuencia y cada vez le encuentro más brillo más brillo más brillo para que veas a mí me pasa lo mismo con otro que nunca he sabido si es cuento o novela corta ¿cuál? con el principio del placer yo cada vez que leo el principio del placer lo encuentro cada vez más inteligente y ahorita que contabas el cuento este me acordé también de una noveleta voy a usar el término para los cuentos gordos y de Roger Martín Dugard de que nadie se ha de acordar pero Roger Martín Dugard ahí donde la ven fue premio Nobel para que vean que el Nobel no dice nada no sirve para sobrevivir no sirve no garantiza absolutamente nada bueno pues yo yo la verdad es que he leído tres o cuatro cosas de Martín Dugard pero de las tres o cuatro tres me parecieron abominables no sé en qué termina me bajé del camión pero tiene una novelita que va más o menos por el mismo camino lo que pasa es que es más retorcida y me parece una obra verdaderamente maestra se llama La Confidencia Africana y es un la historia es simple son dos hermanos más o menos si llevan un año crecen juntos en 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 África en Libia si mal lo recuerdo y pues llega el momento en que él se da cuenta que su hermana es bellísima y la hermana se da cuenta pues que el hermano es bellísimo y pues sin mayores problemas pues deciden ponerle ya ya andan incestositos ya ya andan incestosos hasta que la gente empieza la familia empieza a sospechar no queda nunca claro si lo saben o no pero toman la decisión de mandar a este joven suelo a que aprende el oficio familiar que es ser libreros en Italia y él se queda en Italia muchos años así que se recorren como en media página bueno menos de media página un elipsis de adveras y regresa regresa cuando él ya tiene pues casi 50 años y tiene curiosidad de ver a la hermana aún más durante casi más de 30 años él la ha deseado allá en Italia y está seguro que pues no habrá más remedio que tomarse una copa así como en el de Cortázar ajá pero cuando llega pregunta por la hermana y dice no pues se casó con Farid digo acabo de inventar el nombre no me acuerdo pero Farid le va bien para la zona no me digas Farid el cuate este que era muy guapo sí cómo no por supuesto es una buena razón para odiar a la hermana haberse casado con un muy guapo y llega el domingo y se va y se va a comer a casa de la hermana donde le invitan ella y Farid y toca abre la puerta y lo recibe Farid y Farid ya no es este hombre alto guapo fornido es un viejo bastante decrépito panzón aguado medio calvo con la barba amarilla 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 lo invita a pasar le sirve un té de menta y cuando él huele el té de menta recuerda a la hermana y en eso voy a pasar una plétora ahí de chamacos horrorosos ¿quiénes son? son mis hijos y la madre como 16 y en eso oye que baja por la escalera la hermana y él vuelve a oler el té de menta y la vi llegar y la la mujer hermosísima que recordaba pesa como 190 kilos tiene los pechos casi en los muslos está toda arrugada y a él y él no se queda a comer qué horror a mí me parece buenísimo tanto incesto para nada esos reencuentros cuando son tardíos pues acuérdate de la broma de Milán Kundera cierto en la broma sucede una idiotez en una escuela no sé si están en algo equivalente a la prepa o la secundaria él y ella y a él se le ocurre hacer un chiste contra Lenin una burla de Lenin y se la enseña a su compañera de pupitre que es además su amiga y esta va y lo delata y lo corren de la escuela le cierran la puerta le hacen la vida de cuadritos en el bloque socialista y este quiere vengarse quiere vengarse quiere vengarse toda su vida es el instante de encontrarla para vengarse por lo que le desgració la vida y cuando se la encuentra al final hijo al verla como como está ya ni siquiera tiene las fuerzas de rematarla y pasa de largo esos encuentros tardíos son horrendos a mi me han pasado en la vida a poco si como no si hay un librito que tengo por ahí que está medio descontinuado que se llama la risa en el abismo si hablo de mi primer amor y es un cuento de dos líneas o tres líneas dice algo así como que la vientra habían pasado cincuenta años ¿qué le podía decir? ¿qué me podía decir? que ahí termina eso es todo y además fue una experiencia real ¿sabes? mira yo estaba perdidamente enamorado de una niña que se llamaba Rosita en la secundaria sesenta y seis muy bien es más y yo estaba en el turno vespertino ella en el matutino y se cruzaban desde la salida y la entrada me iba desde temprano para verla pasar en el tercer año de secundaria me cambié a la mañana para poder estar en su salón y estuvo en su salón y luego la vida nos separó muchos años muchos 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 pasó el tiempo y un día estaba yo dando clases en la SOGEM y la vi entrar y sucedió tal cual lo digo en esa breve de esas dos líneas ¿qué le digo? ¿qué me dice? ¿qué le digo? ¿qué me dice? ¿qué caso tiene? ¿sí? ¿ninguno ya? hay 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 ¿cómo te diría? laderas de los ríos riberas que cuando por fin encuentran el vado para juntarse en algún momento ya el río está seco ya no corre el agua ya no hay nada ya 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 es pura piedra sí sí pero a ver déjame echarte bronca a ver si no te disgustas conmigo no 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 viene yo jamás me disgustaré contigo viene yo fui un devoto lector de Germán Gess ya somos dos ahí vamos empatados me acuerdo de Harry Haller sí el lobo estepario sí hasta hace poco me acordaba de los poemitas que por ahí mete y así voy hundiendo mi mísera alma al infierno y me acuerdo que había una entrada por ahí cuando se ponía como a se enloquecía que veía en un callejón una puertita con un letrero que decía prohibida la entrada porque la entrada cuesta la razón sí bueno yo deliraba con ese libro ya somos dos vamos empatados deliraba también con Demián por supuesto ese momento sí a mí hay un momento que todavía me acuerdo y casi me hace delirar y eso ha sido como guía de vida ese del pájaro rompe el cascarón el huevo es el mundo el pájaro vuelve hacia Dios Dios es abraxas aquel que quieren hacer tiene que romper un mundo yo también me lo sé vamos no no ahí vamos bien hasta ahí vamos bien pregunta mi querido José Luis lo has vuelto a leer ni que estuviera enchuflado ni que estuviera enchuflado eran un par de adolescentes idiotas no pues sí pero ya cuando se te quita la adolescencia se te quita el jefe o sea viene no me digas que lo volviste a intentar lo intenté leer hermano qué horror me di pena a mí mismo ¿sabes cuál me leí? de veras con la tortura nada más para corroborar que efectivamente era cierto aquello de que uno uno se encuentra con un libro distinto el de Siddhartha se te cae no hombre ¿qué me importa a mí? ¿sabes que había pasajes de Siddhartha que también me marcaron la vida? sí cuando cuando él conoce a a Kamala se llamaba dice he conocido a la mujer más hermosa de mi vida nunca volveré a inclinarme ante nadie o cuando conoce a a a a a a a a a creo dice conocido al hombre más sabio de mi vida no me volvería inclinar ante nadie y luego cuando llegaba al río al final y ocupaba el sitio de del del botero que trasladaba a un lado al otro a los no sabes cómo deliraba yo con eso bueno pues es terriblemente triste ver que que el discurso pues sigue siendo el mismo si no cambia pero uno cambia cambia muchísimo bueno yo te voy a hacer una confesión allá esta historia de México acá esta filosofía historia universal y más allá esta literatura adivina de quién no conserva un solo libro de Germán Gés de plano si yo tomé la decisión que era mejor el recuerdo que la realidad si hay hay algo que le pasó a Germán que es gravísimo yo me leí juego de valorios me leí todo lo que me todo hasta el narciso y golmundo sí qué cosas qué tristeza nos engañaron porque éramos muy jovencitos o eran otros tiempos José Luis yo creo que todavía creíamos cosas que no pasaron pero las creíamos tú y yo que teníamos una edad de adolescentes pero también los adultos porque le dieron el premio Nobel yo siempre he pensado que el Nobel de Gés es un poco tramposo sí sí mira lo que pasa es que cuando le dan el Nobel a Gés la cosa está muy caliente a S. Rapón lo acaban de meter al manicomio para torturarlo no porque sí lo dejaron en las rejas asoleándose un buen rato por haber andado de profascista exacto es la época en que a Celan lo tienen perseguidísimo por la misma razón es la época en que a Giovanni Papini le quitan todos sus derechos de autor y vuelven su obra dominio público y entonces pues ya ya te desquitaste con todos ¿no? el único problema es es la madre ¿quién queda? ¿quién queda? y entonces yo me imagino que la Academia Sueca en esos días lo que andaban buscando era alguien que escribiera en alemán para lavarse la cara a todos bueno fíjate que esa es una muy buena hipótesis porque sí ciertamente es uno de esos patitos feos bueno hay varios ahí entre los noveles y también medio desconfiar muchos pero sí esa sería una buena explicación bueno pues te voy a decir mi peor secreto a ver viene viene el libro que Pamey se envejeció de una forma horrible hace no sé cuántos años no me acuerdo si en el aniversario o de la muerte o del nacimiento o de qué hace como 20 años se hizo un homenaje en México a Julio Cortázar con el nombre de París se quedó sin Julio entonces yo había leído La Rayuela pues allá por el año 67 68 justamente en los momentos de mi frenesí más más juvenil y me había parecido sublime sublime para mí era el libro el libro es más y no solamente para mí había una moda en la facultad a todas las mujeres les decían la maga claro yo quería tener la vida de Oliveira me parecían fascinantes las conversaciones que tenía con sus amigos intelectuales del club de la serpiente me parecía genial que hubieran puesto una especie de andamio entre la casa de Oliveira cuando regresa a Argentina para que se cruce Talita todo me parecía maravilloso hasta el juego estúpido que jugaban en la mesa para pasar hace rato me parecía fascinante de veras yo babeaba además la prosa me resultaba encantadora me tintilaba en las orejas bueno hace pocos años relativamente pocos pero muchos respecto de la primera vez pues me invitaron a participar en el homenaje y entonces empecé a leer Rayuela y empezó a parecerme más alambicada más artificiosa las discusiones de los tipos estos más necios más trasnochadas una bola de pedantes ahí qué bueno que la maga nunca los entendió eso era lo único explicable era lo único sensato lo que en su momento fue una extraordinaria revolución descuartizar la trama de la novela para que no se supiera uno en qué momento andaba siempre y cuando uno siguiera el tablero de instrucciones me pareció un truco facilón por todos lados ya lo confusé a ver si no nos llueven ventanas de madre vamos vamos yo me voy a sumar el Rayuela la Rayuela de Cortázar creo que es de esos libros que fueron maravillosos cuando yo ya tenía relativa conciencia pues y que ahora ya no resisto ya me parecen avejentadísimos avejentadísimos mira a mí me pasa exactamente lo mismo yo hubo un momento en mi vida en que me volví idiota lo digo públicamente le dejé de entender al cine de arte y junto con eso se cayó la Rayuela y se cayeron muchísimas cosas no le no solo me parece boba y lo digo en serio me parece un libro bobo y un libro insufrible de un falso talento el talento está en los cuentos esto es es lo que te iba a decir los cuentos entre ellos el de deshoras pero todos los cuentos salvo algunos en el octaedro hay unos cuentos así medio medio regularzones pero casi todos los cuentos de Cortázar son impecables y siguen derechitos derechitos pero yo creo que la Rayuela yo no 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 puedo tampoco y aparte solo pensarla me da floguera pero junto con esa me pasó con muchos libros que tuvieron el mismo destino y son más o menos un poquito más jóvenes que Rayuela y también todo el mundo los andaba cargando de sobaco ilustrado ya sabes acá y entonces el sobaco ilustrado yo me acuerdo de Manuel Puy o Manuel Puch no sé cómo se diga sí Puy 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 y entonces yo me acuerdo por ejemplo de la traición de Rita Hayward que aquí en México la publicó Bortiz en como se llamaba la nueva narrativa hispánica la colección está muy bonita que diseñaba rojo las portadas y todo el mundo hablaba como si fuera la revelación sí sí lo fue lo fue pues yo la abrí algunos años después y adivina qué libro no tengo pero no creas que me pasó con eso había una más famosa de Manuel Puy que se llamaba El beso de la mujer araña que hasta pendió la obra de teatro que han mantenido como obra de teatro por cientos de temporadas y lees la novela y te juro que se te cae de las manos yo yo era fan del beso de la mujer araña pero envejeció porque le pasó lo mismo que a Pedro y el capitán ajá es esta cosa de que encierras al bueno con con el malvado y al final el bueno acaba por medio convencer al malvado al malvado que no sea tan malo pero dices oiga no incluso la película de la que están hablando todo el tiempo híjole la vieja y el remake se me caen de las manos no 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 la película vieja es la marca de la pantera si mal lo recuerdo así se llama es una película alemana de los años treinta algo así que la ves y dices no hombre que ganas de andarle buscando chichis a las culebras es soportable insoportable 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 y luego hubo una versión por ahí de los años setenta de la misma película que se llamaba cat people con la natasha kinski que estaba de moda si como no que todo el mundo decía que era guapísimo y a mi nunca me lo pareció y con creo que su papá salía ah no salía mal con mcdowell y ajá también la ves y dices hijo mejor no no ya vamos a ver una de zombies y hay mujeres así les entiendo o una de 007 eso sí les entiendo cayó todo todo eso se desmoronó y se desmoronó yo creo que por tres razones la primera es que el mundo del que hablaban no solo no existía sino no ocurrió y lo que estaban hablando era parte de una mentira que mucha gente nos creía si eso es cierto desgraciadamente eso es cierto se nos esfumaron muchas cosas fíjate había un candor para para muchas cosas fíjate que ha habido muchos cambios y los jóvenes ahora tienen tienen un horizonte de sucesos por llamarlo de alguna manera muy diferente del que tuvimos los de la generación de los baby booms exacto y no sé cómo aprecian cómo miran hacia hacia el pasado a muchos autores que a lo mejor a nosotros todavía nos siguen gustando o a lo mejor nos han dejado de gustar porque ¿sabes qué pasa? hay una sola cosa que tiene razón Marx fíjate de muchas que le han envejecido hay una afirmación que yo recuerdo suya que me sigue explicando cosas que los modos de producción no se van sustituyendo sino que todos los modos de producción coexisten aunque pueda haber alguno que esté más a la vanguardia y eso mismo pasa pues con los valores con las religiones con los gustos literarios los gustos musicales todavía hay gente como para todo como se ha atomizado un poco la idea de que exista una especie de visión privilegiada que dé una jerarquía que todos debamos de respetar justamente es una de las ventajas de la posmodernidad que ahora cualquier idioteza es válida igual que otra pues coexisten con más felicidad todos los puntos de vista sí esa es una cosa que puede ser buena desorientadora pero buena pues por lo menos aclaradora de los abismos sí no nos separan necesariamente por generaciones sino que peor aún nos separan de individuo de individuo individuo sí es una sociedad absolutamente atomizada pero aparte el baby boom esta generación nuestra era capaz de imaginarse futuros la verdad es que sí existía hemos llegado José Luis no pero llegamos al que no queríamos o sea llegamos a 1984 que era el que no queríamos sí es cierto lo rebasamos rebasamos las consecuencias las consecuencias pero es decir sí sí llegamos a uno de los futuros que de los que se hablaban pero no estaba en el top ten de los de yo quiero vivir en 1984 y que me pongan una rata en la cara no no gracias en el cuarto ¿cómo se llamaba el cuarto? o 201 a donde llevaban a enfrentarse con su propio miedo a cada persona a cada persona miedo a la medida a la medida y donde había un ministerio de la verdad que se encargaba de propalar las mentiras y y donde la historia se ha se contaría de la neolengua exacto la neolengua la neolengua existe la neolengua es de la escritura del twitter y del facebook y no yo creo que es la escritura políticamente correcta y la que tiene arrobas y x y es es cierto es cierto pues sí esa es la neolengua porque porque ocultaba a fuerza de palabras los horrores y todo el mundo andaba muy feliz pensando que si decían las palabras en neolengua el horror no existía aunque los golpeara en la cara porque bueno me habían dicho algo bonito yo estoy convencido que sí llegamos a eso pero habían otros que sonaban hasta buenos yo en algún momento he de confesar que mi mayor anhelo de futuro era el de furrier a ver cuál era esa utopía esa utopía él sostenía que el mundo no era no era un planeta así pinchurriendo como hoy lo sabemos pues el mundo era un ser vivo entonces lo que era necesario era que todos los hombres los seres humanos fraternizaran y cuando fraternizaran el mundo iba a cambiar junto con los seres humanos ¿qué iba a pasar? el mar se iba a volver de limonada yo estaba pues yo siempre mi mayor sueño es que el mar sea de Tehuacán con gas entonces te va a cumplir ese sueño porque va a ser tan salitroso y horrible que así va a echar burbujas pero yo lo quiero transparentito y a todo de que te mechan a dar y netas entre burbujitas de Tehuacán con gas bueno no solo eso la gente no iba a trabajar se iba a dedicar a lo que le importara realmente y como hay cosas desagradables que hacer en la vida como por ejemplo mover la basura eso se iban a encargar los niños como los niños son unos puercos decía Furrier van a ser felices acarreando la basura y luego habían unos como los falansterios que eran unas comunidades donde pues prácticamente hacían look era una suerte de hipismo ilustrado ajá estaba muy a todo dar claro la verdad estaba muy muy chiflado el asunto entre eso y la nueva Atlántida la nueva Atlántida se volvió un sandbox yo te confesaré de los utópicos esos a mí el que me gustaba era Graco Babeuf señor usted es de puño alzado ese es de puño alzado este proponía la atomización de la sociedad sí y que hubiera unidades societarias no mayores de 10 mil habitantes autosuficientes e inconexas para que cada quien pudiera vivir en su propio manicomio a gusto esa no estaba a mí ¿sabes también cuál era divertido? todos los ansimonianos bueno sí eran de atrás yo me acuerdo cuando empiezan a describir los templos que van a construir tú entrabas al templo y era así pues como un templo más o menos digamos católico porque tenía muchos santos no era como protestantoso que son mucho más austeros en ese tipo de figuritas y entonces entrabas y en el mero centro así en la parte más donde la cosa más sagrada del templo iba a estar una estatua de Newton no pues eso lo hicieron los positivistas yo entré a templos de esos en Brasilia en Rio de Janeiro entré a un templo de esos con un Newton en un hornacina en lugar del santo principal exacto eso lo inventan los ansimonianos y pues Comte era el secretario particular de San Simón entonces se la creen y eso estaba enchifladísimo pero de atar digo por lo menos yo sé que estamos diciendo puras cosas idiotas pero por lo menos había la posibilidad de imaginarte un templo de Newton el mar de limonada no faltaba el que decía bueno vamos a crear una sociedad sin clases en fin o una cosa anarquistosa pero fíjate lo que ha pasado creo que las las utopías yo leí muchas y leí textos teóricos sobre las utopías y las ventajas de las utopías decían así los más enterados que eran los modelos que servían como atractores de la sociedad que aunque nunca se llegara a esas aspiraciones movían a la sociedad hacia esos horizontes y entonces prometían una suerte de progreso de acercamiento a la a lo que significaba la palabra utopía más allá de su sentido etimológico que era así como el paraíso todo eso envejecido ya ni se crea nada no ya nadie se cree nada de eso nada fantásticos en frente de nosotros no nada hay una realidad pura dura y bastante aburridona sí sí entonces en medida que ocurre este fenómeno y se caen todas las utopías pues con ellos arrastras a muchos textos de Benedetti como te decía arrastras a Manuel Puech y arrastras con eso a una cosa horrorosa que es la peor novela que creo que he leído en toda mi vida de un señor que se llamaba Omar Cabezas juro que así se llamaba sé quién es ese si yo no la leí que es la peor de todas las que has leído eso ya la vuelve especial ya la vuelve especial y el nombre de la novela era maravilloso nada más date cuenta el grado de estupidez al ponerle este título la montaña es algo más que una inmensa estepa verde bueno no estaba mal era un título medio de la lista algo así como el cadáver está muerto sí o el cadáver está vivo o no no algo muy raro es verdaderamente en fin y este señor Omar Cabezas su única gracia que tenía es que era había sido o fue no sé comandante de algún grupo guerrillero sandinista ese era digamos su currículum se reducía usted que es sandinista a toda madre y siglo XXI la publicó con portada acá todo todo y la promovieron como no tienes una idea vale y entonces pues a la hora de leerla pues la verdad es que la gente que era de pro sandinista hasta las lágrimas se le salían cuando venían a estos hombres a enfrentarse al imperialismo yanqui y yo me acuerdo que la leí y yo decía oiga es que esto no puede ser aquí hay algo que no funciona o sea si dos personas fueran como Omar Cabezas no solo cae Somoza cae todo el mundo o sea no 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 eran verdaderamente y la verdad es que perdí muchas amistades por andar diciendo esas estupideces pero bueno el caso es que no 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 existe más pero lo curioso es que también puede ocurrir lo contrario yo me he estado topando con libros que yo pensaba que estaban muertos y apestó y que de pronto encuentran su momento sí mira y me pasó ahorita hace ratito me pasó justamente eso estaba yo leyendo un libro de Elena Garro digo aquí entre nos la semana de colores yo creo que ya 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 se le empiezan a notar la artritis y a los recuerdos del porvenir bueno pues también pero cosas como la la obra de teatro de Felipe Ángeles es insufrible bueno pues me encontré un libro de Elena Garro las memorias de España que se van a España estos al Congreso intelectual contra el fascismo y Franco y Elena Garro pues que iba en realidad ahí como de de entre porra y pegote por así decirlo de buena manera porque los invitados en realidad eran tres nada más Pellicer Mancísidor y Paz todos los demás iban ahí de 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 pegotes no 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 la cabada no formaba parte de él era del grupo de los apuntados sí 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 Silvestre Revueltas era otro de los apuntados Chávez Morado José Chávez Morado es otro de los apuntados en fin y te empieza a contar el Congreso yo yo me leí de un tirón la mitad del libro es decir nada más porque teníamos que echar chismillo me vine pues si no todavía estaría ya estaría ahí enterándote estaría el libro es un prodigio y es un libro que está olvidado de Elena absolutamente olvidado sí lo que pasa es que los recuerdos del porvenir han eclipsado todo lo demás y este le gana porque es un libro escrito entre una mala leche y un candor lo cual es muy difícil de juntar en un en un narrador pero lo cuenta Elena un candor francamente absoluto y una mala leche prodigiosa que es una maravilla ella hay un momento en que dice están ahí platicando todos los comunistas y dice yo creo que estos idiotas nada más citan a Marx pero ya se les olvidó Dumas qué bárbaro pero es es brutal y luego te cuenta que en la guerra el hambre y todos los los comunistas diciendo no vamos adelante etcétera 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 y ella se asoma y ve todo y dice oigan qué triste es el comunismo y lo más interesante es que el libro ella lo escribe poco tiempo después de regresar de España es decir no es un libro que haya madurado mucho tres años después y es es prodigioso lo mismo me pasó con un con una novela que me resultó prodigiosa y yo pensé que se me iba a caer de las manos o sea era una cosa morbosa por la cual me metí la única yo sé que nadie ha leído la única creo es la es que a lo mejor es el único ejemplar José Luis no 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 incluso la ley porque le acaba de reeditar la UNAM es la novela de Lupe Marín ajá Lupe Marín pues tuvo pues algunas gracias en la vida la primera es que era más pelada que un que un pepenador era más borracha que un teporocho se casó con Diego Rivera se burlaba de Frida Kahlo luego se casó con Jorge Cuesta cuentan algunos que Jorge se suicida por ella se mascula y vive vive hasta muy vieja ahí en Cuernavaca y nada más publica ese librito la única ni una novelita flaca tirando anoréxica así tú la ves y dices ay Pochita está flaquita no 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 fíjate que ahora si me has levantado a la curiosidad no tienes una idea es una novela no sólo bien escrita está bastante bien escrita no sólo muy fluida pero de pronto te vas deteniendo y claro descubrí por qué no le había entendido porque no sabía lo suficiente claro de repente te empieza a contar de toda la cosa homosexual en los años treinta y el pleito que traen con unos comunistas y de repente le abres y dices en la madre Diego Novo Cuesta y pues es que es maravillosa porque es una novela donde todos los personajes son reales pero no tienen el nombre real pero fácilmente identificables fácil bueno ahora a mí me resultaron muy fáciles la primera vez que yo me asomé a ella no entendí ni jota pero ahora me ha resultado verdaderamente prodigiosa y no solo es una novela al mismo tiempo que no trata de mostrar ni de desenmascarar nada simplemente puso a todos los personajes de la realidad en una situación que es al mismo tiempo ficticia y real no pues está maravillosa está muy bien fíjate que yo he escarbado poco en autores poco conocidos ajá siempre me he ido pues a leer los que están suficientemente garantizados porque han pasado las pruebas de la historia y las pruebas de todo lo demás mi 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 celo por desperdiciar dioptrías de veras es alto alto pero un día por casualidad me encontré con una novela que no he encontrado a nadie que la haya leído a ver y es de un autor desconocido se llama Alfred Cubín Cubín con K no te suena nada la novela se llama La Otra Parte como la canción no sé si como la canción hay una canción así La Otra Parte pero esto no tiene nada que ver con con nada es un tipo que les manda a unos amigos que tuvo en la primaria una carta de invitación para que se trasladen a un lugar que está entre la Mongolia y China y les paga la travesía por todos los medios los convoca están ya desperdigados por el mundo y los hace llegar para enseñar para enseñarles el mundo que ha fabricado porque se ha convertido en el hombre más rico del mundo la llegada de todos ellos y sobre todo de uno que es el personaje central y las experiencias que va teniendo en ese mundo que es la otra parte es maravilloso mira hay un momento en el que este hombre el personaje principal no recuerdo su nombre ahora sale a dar un paseo por la ciudad y encuentra una especie de campanario muy agudo que tiene una puerta se supone que hay una escalera de caracol que conduce hasta la punta en la punta no hay ni balcón ni ventanas simplemente está un cucurucho muy agudo que la remata y hay miles de personas haciendo cola para poder llegar entrar un momento y salir del otro lado con la cara extasiada yo que estuve formado en esa cola durante la lectura terminé entendiendo cosas muy muy pero muy muy raras estaba tan 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 falseado el mundo tan reinventado había cosas tan tan raras que de veras han sido de los paseos más fabulosos que he hecho leyendo y por ahí la tengo y crea unas atmósferas parecidas a las que crea Kafka de así de una angustia de una aflicción y uno no entiende por qué porque no le pasa nada malo a nadie se podrían ir en cualquier momento pero no lo hacen y todos los distintos amigos que van reuniéndose su expectativa es una obra de un autor anterior a Kafka su expectativa es encontrarse con el amigo rico que los invitó pero por unas razones o por otras nunca logran entrevistarse con él y algunos se van y otros se quedan de vivir ahí y este central se queda justamente porque le encuentra el chiste a esa torre a la que asiste todos los días para sentir algo que uno no termina de saber que es te juro que es una novela que a mí me dio unas sacudidas maravillosas maravillosas Alfred Cubini con Caive de Burro hay que hay que echarle un ojo que seguramente ya sea dificilísima de conseguir pues la consigui hace mil años y cuando andaba en librerías de viejo y me asomaba y ojeaba los libros si no traía una consigna en la cabeza de ponerme al corriente con los clásicos curioseaba por ahí y así me encontré autores que me gustan mucho fíjate que sí a mí los autores raros y desconocidos sí sí me gustan siempre y cuando no sean nuevos sí eso sí también los autores raros y desconocidos nuevos prefiero esperarme 100 años pero cuando te metes en un autor raro y desconocido del siglo XIX empiezas a entender cosas mira el otro día estaba yo metido leyendo unos recuerdos de Francisco Pimentel que fue uno de los primeros historiadores de la literatura mexicana y cuenta ahí cómo se encontró cómo cómo eran las discusiones y las polémicas en el Liceo Hidalgo yo estaba fascinado fascinado y leer a Pimentel la verdad es que no leí la historia de la literatura yo nada más quería leer el prólogo otra vez que es donde cuenta cómo se juntaban cómo eran tan pobres Prieto y todos ellos que la primera vez que están ahí juntándose para echar una conferencia lo único para lo que les alcanza para celebrar su victoria de haber creado el Liceo Hidalgo es comprarse una piña una piña la parten la parten en rebanadas la piña y le dan una rebanada a cada uno de los integrantes y alguno de ellos no me acuerdo quién lo único que logra es conseguirse un poquito de azúcar que le traen un papelito y azúcar es polvoreada la piña y para eso les alcanza no te puedes imaginar a Prieto y a Altamirano y a todos ellos echándose su piña porque no les alcanzaba para más si no uno supondría que no pero la verdad es que hay un libro que no recuerdo el nombre del autor se llama Historia Trágica de la Literatura a lo mejor tú lo conoces está publicado en el fondo es de un alemán un nombre impronunciable que no no recuerdo ahora y cuenta la vida de un montón de autores que tenemos encumbrados en la gloria y como las sociedades respectivas los maltrataron pero con fruición con maldad delirante y dice que un día tendrá que hacerse justicia de todos estos que son los pilares de la sensibilidad humana a los que la humanidad que les tocó en turno se portó malvadamente con ellos e incluso lo que se consideraba de los que si estaban encumbrados y marmorios no resistió sí eso es lo que pasa porque fíjate que algunos sobreviven pero muchos de los que figuran así en las grandes estelas pasado una temporadita se apagan se apagan mira ve el caso de de Guetet por ejemplo él fue todo poderoso todo poderoso y de lo que estaba más orgulloso de sus obras científicas y filosóficas sí lo de la óptica que era así sí y es elegible bueno es que mira si nos vamos a la ciencia es peor es peor porque de veras lo que alguna vez se consideró la verdad suprema termina por derrumbarse de una forma es que a lo mejor pues tienen razón los que dicen que somos seres históricos entonces nada hecho por nosotros puede resistir el paso del tiempo ya hemos platicado aquí que la más longeva de las producciones científicas humanas fue la geometría de Euclides sí que se mantuvo intacta durante milenios bueno hoy la siguen usando en la primaria bueno lo que sucede es que te explica un modelo del espacio pero nada más uno que antes se confundía con el con el espacio real y lo que se dieron cuenta era que era un espacio solamente formal porque no tenía existencia en ningún lado más que en la cabeza sí y en la de Euclides y en la de Euclides y sirve para pues para muchos cálculos que tengan que ver con lo cerquita pero lo lejotes ya no funciona no 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 para sacarle cuántos metros tiene el departamento o el terreno pero ya ya entrando en distancias ya de veras ya no sirve absolutamente para nada había una teoría de Aristóteles que a mí me encantaba a ver la explicación que da Aristóteles en la física de por qué las cosas caen porque buscan su punto de equilibrio de equilibrio entonces ruedan hasta que algo las detiene porque tienen una tendencia a caer son como flojas y una vez que tienen donde apoyarse ahí se queda ahí se queda y además hay cosas que no definitivamente no pueden volar si son más pesadas que el aire entonces en algún momento si tú hacías un avioncito y volaba te metían a la hoguera claro los pájaros podían volar porque eran criaturas hechas por Dios y podían violar lo que quisieran porque era milagroso que volaran pero objetos más pesados que el aire que volaran no era imposible imposible aunque hicieras un avioncito insisto y lo vieran lo negaban pero yo te voy a ser sincero a mí me gusta más esa ciencia que la de hoy pues lo que pasa es que es mucho más comestible la física actual es tan contraintuitiva sí que pues parece mucho más sensata la no me vayas a salir de terraplanista ¿qué? ¿es redonda? es que ahora sí existe una pandilla de gente que están sosteniendo que la tierra es plana y están volviendo a Ptolomeo con la visión geocéntrica sí hay de todo en este lugar en esta viña no en este manicomio en este manicomio pero ¿sabes por qué me parece mejor la vieja? porque tiene un sentido literario maravilloso por ejemplo esta idea de que los átomos dulces eran redondos y los átomos picosos eran con forma de pirámide triangular a mí me parece de una sensatez bruta bruta ya entendí porque los dulces te acarician la lengua en cambio nosotros te la picotean no sí 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 eso 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 suena bien ahora si te lo crees eso el mundo se vuelve más bonito lo que pasa es que finalmente del mundo lo único que tenemos es una interpretación y esas son justamente las que van pasando de moda y son puras interpretaciones históricas todo lo que hoy consideramos lo obvio lo verdadero lo correcto lo justo si te asomas un poco a la historia te das cuenta que allá estaban igual de convencidos pensando otras cosas te vas más para atrás o sin irte más para atrás te vas de lado porque las vamos a decir unas palabras cultas desde el punto de vista sincrónico ándale todos espaciados pero simultáneos cambian y desde el punto de vista diacrónico o sea a lo largo del tiempo también cambian también cambian es mejor decir aquí y ahora y allá y antes o allá y en su entonces hay una cantidad de visiones y son tan convincentes para quien la suscriben tan tan convencidos de sus obviedades que no se dan cuenta que para los demás hay otras obviedades claro de veras te habría falta hacer una buena crítica de la obviedad porque es peligrosísima ah no 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 puede ser criminal bueno no puede ser es criminal siempre ha sido criminal la obviedad es obvio que las mujeres son inferiores es obvio que los negros apestan es obvio que los negros deben de ser esclavizados es obvio que existe el infierno es obvio que somos iguales todos es obvio que todos debemos de tener los mismos derechos va a haber un momento en el que las obviedades de hoy con las que algunos comulgamos tu cara de resistencia me deja no 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 yo 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 como soy monárquico tú sabes que soy monárquico entonces yo quiero un soberano que salga en el hola o sea no 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 hay unos rastacueros que luego mandan pero fíjate que lo que lo que hoy tenemos por cierto 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 ojalá que la gente se diera cuenta que así de convencidos vivían los de antes de cosas que hoy nos parecen aberrantes claro y y y nada nada valida que en un futuro no muy lejano les resultemos aberrantes los más vanguardistas de hoy claro sí 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 yo mira piénsalo en tamaño perro a ver cómo es eso si lo piensas tamaño perro te queda bien fácil aquí donde vivimos antes no estaba nada mal hacerse unos tacos de techichi que eran unos perros gordinflones de patas chiquitas que les pegabas y no chillaban ajá y dicen que eran buenísimos tan buenos eran que se extinguieron hoy tú dijeras me voy a echar unos tacos de techichi y te meten a la cárcel sí 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 porque es maltrato animal y hay no sé cuántos miles de leyes para proteger a los perros imagínate cómo van a ver en el futuro la gente que vea las imágenes de las tiendas de perros estas que son como boutique donde vean los 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 buffets pa perro los departamentos pa perro es decir y lo que digo de departamento pa perro es en serio ahí en Gabriel Mancera estaban construyendo no sé si ya lo acabaron esto es antes de la pandemia un un edificio de departamentos donde los humanos se tenían que adaptar a vivir con el perro porque el departamento estaba pensado pa perro cuando en el futuro vean esto les va a parecer tan extraño como a nosotros los tacos de techichi si y lo mismo va a pasar no con los perros con cualquier cosa pues no 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 estoy seguro que se van a burlar muchos de nosotros se van a dar cuenta que la obviedad era tan criminal que mató a los animales mira te voy a confesar una cosa a mí me gustaba mucho el paté de ganso el hígado de ganso si es rico el paté me enteré un día que a los pobres gansos para que les creciera el hígado los clavaban en una tabla literal con un clavo los clavaban y se pasaban grasnando toda su vida hasta que crecían para que tuvieran un hígado grandotote y sacaron mucho paté desde entonces no como paté es que no no hay que preguntar a la hora de que te sirvan por favor eso es un acto eso sí es una obviedad si sirven algo hay que probar si nos vamos a terminar este los veganos nos van a quedar pero cortos sí quién sabe cómo seamos vistos estos que somos hoy que todavía nos echamos nuestro nuestra cochinita pipí claro a lo mejor ganamos yo no lo creo fíjate tú crees que vamos a ser herbívoros pues posiblemente nos volvamos herbívoros y luego se invente algo como las galletas aquellas de la película Soy Lengrín exacto las galletitas verdes las galletitas verdes porque también las plantas son sensibles ajá no sé si has visto unas investigaciones recientes a propósito de cómo los árboles en un bosque crean una red de comunicación superránea a través de las raíces no había un problema que es interesantísimo si tú siembras un arbolito debajo de un arbolote pues no le da sol ajá y se muere pues sí en el bosque los arbolitos que nacen no se mueren y está el follaje tan cerrado que solamente los altotes reciben la luz solar para la fotosíntesis entonces empezaron a averiguar cómo se alimentaban los de abajo y resulta que los árboles grandotes les pasan nutrientes y no solamente esto sino que cuando en la punta del bosque empieza una pues un una infección de árbol que que venga un hongo que va a invadirlos todos los siguientes se contagian y los siguientes ya no porque generan sustancias que como anticuerpos que matan a esos bichos y entonces no se extienden las plantas claro porque en esa comunicación de raíces seguramente están hablando de que hay una comunicación y una sensibilidad en las plantas o sea que estos que creen que no cometen daño porque nada más se comen la lechuga no se han dado cuenta del sufrimiento que le provoca algún sufrimiento señores pasemos al canibalismo de piadosa te quitarás las sandalias para no herir las piedras del camino anda no pues yo yo prefiero que no porque digo la mera verdad es que hoy voy a cenar puras cosas que estuvieron vivas en algún momento perdón y no son plantas entonces mejor no pero si la única forma de no comer nada que alguna vez fue orgánico es echarnos unas papitas de bolsita si ese sería el caso vivir a puras agritas o de estas cosas o doritos algunas cosas que que no que son derivados del petróleo que no pasaron por el reino vegetal ni animal que pasaron directo del mineral a la bolsa eso sí pues vayamos a cenar y eso Oscar ya para no variar estamos tarde no me digas hay que barbaridad sí oye pues nos vemos el sábado el sábado el sábado a las dos y media dos y media sí nos vemos que de que se nos están escuchando no están invitados no nada más esto es acá en corto pero dos y media y llevamos el postre que no sea de pan órale me parece maravilloso abrazote para ti para Patricia gracias abrazos para Beca y para ti y para todos ustedes que aguantaron también de veras un abrazo gracias por habernos aguantado prometemos que el próximo jueves estaremos más sensatos eso es una utopía eso es la utopía pero hay que crearla hay que crear esa un abrazo adiós adiós bye bye chuin que el próximo jueves